Y en más sobre el cuentapropismo, más de 400 mil personas aparecen registradas este año como trabajadores por cuenta propia en Cuba. Pero existen poderosas trabas en el sistema que impiden un real crecimiento económico de la mayoría de los cuentapropistas en la isla. En entrevista con Televisión Martí, dos abogados independientes cubanos analizaron las causas de estos problemas en la isla, que según dicen, responden a un mal mayor. El Estado cubano tiene un marcado interés en los cuentapropistas, pero no le creó las bases como la existencia de un mercado mayorista, como tributos fijos. Son solo algunos de los factores inexistentes en Cuba y esenciales para el desarrollo y crecimiento de cualquier pequeña empresa. Tampoco tienen la posibilidad de tener créditos. En Cuba, un país donde durante años el único empleador fue el Estado y donde el sistema económico es altamente ineficiente e improductivo, los llamados cuentapropistas afrontan diversas trabas a diario. Lo que esto está formulando más bien es la corrupción. Corrupción que, según los abogados independientes Laritza Dibarsent y Beisán Boloy, el mismo sistema en la isla ha convertido en una forma de vida. El volverse, quizás, vivir del mercado negro en Cuba se ha convertido en una forma de vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el gobierno no le ha creado ciertas y determinadas condiciones que estos deben tener. El cuentapropismo surgió en Cuba en el año 2010 luego de que el régimen cubano anunciara el despido de medio millón de empleados estatales. Sin embargo, el Estado decide en qué áreas específicas se desarrollará el trabajo independiente del gobierno. Todas estas reformas que trabajó Raúl para el trabajo por cuenta propia violan la Constitución porque expresamente dice que no se puede contratar mano de obra a salariado. En Cuba, principalmente, se le llama cuentapropista a aquellas formas de trabajo no estatal, principalmente en sectores como la gastronomía, servicios, el transporte. Las personas no pueden ejercer la actividad del cuentapropismo en áreas de su propio conocimiento, ejemplos como son los abogados y los médicos. Mientras el Estado siga diciendo cuáles son las actividades que hay que hacer y no le permitan a los profesionales ejercer el trabajo por cuenta propia, pues no va a haber un desarrollo muy grande del sector. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidad real para un florecimiento de la libre empresa en Cuba bajo el actual gobierno? No creo. Diversent y Boloi afirman que para que la empresa privada funcione realmente en Cuba habrá que empezar por crear normas legales que protejan tanto al cuentapropista como al consumidor. Entre estas normas está la del acceso al mercado mayorista y el impuesto fijo, entre otras.